qué pasa mientras de los rpg yo soy luxio seguro y estamos aquí en un vídeo bueno prácticamente no son buenas noticias ni para mí ni para vosotros y la verdad lo que os quería decir es simplemente es que me voy a tomar un descanso pero tanto en personal como en youtube porque necesito aparte de crear mis problemas bueno ya me entendéis también mis problemas en youtube y mis problemas en youtube son que tengo que seguir grabando como un cabrón así que seguiré grabando y seguiré previsto para seguir subiendo qué va a pasar mientras tanto pues voy a acabar de dar en pues en directos de dar en pues hasta que acabe se acabará y también voy a ir acabando también no acabando si no voy a no es una serie tampoco es que no me explico muy bien muchas veces simplemente es como se dice esto digamos el juego este me coja son el proyecto iba y este me lo regalaron en físico me lo importaron del japón y la verdad que es que le tengo muchas ganas así que vosotros fijaos tengo ganas de subirlo espero me vas a dar copias raya así que pero bueno el de nos lo van a quedar ellos tampoco es que me importa mucho pero bueno intentaré que se quede en cero ya me entendéis así que cuanto voy a volver seguramente que a mediados del verano a eso a partir de a ver que lo tengo por aquí apuntado que es que a veces soy muy patoso estamos ya en mayo junio julio finales casi de julio así que fijaos nosotros para el 25 de julio así que más de un mes necesito tomarme un poquito de respiro las cosas la verdad necesito necesito todo menos en relajación y aparte también tengo que acabar series y quiero dejaros todo acabado o sea quiero ya empezar con un nuevo luxio un nuevo luxio con sus tres series diarias al día y ya que no se enrolle más de horarios y gilipolleces y mariconadas de hecho os puedo dejar uno que de hecho ahora en un par de horas os dejaré tanto en la pestaña de comunidades como en twitter el horario que será aplicado a partir del día 25 pero sea o sea del 25 del 26 25 por ahí sí se ha dicho 25 o 20 bueno si es que yo ya veis como estoy ya de rayo necesito un descanso si a partir del 25 25 incluso antes pero no os confiéis mucho así que pero para el 25 de julio o antes estaré yo de vuelta al cien por cien así que vosotros fijaos quiero dejaros todo ahí preparado que no tengáis ningún problema a la hora de a la hora de estar conmigo nada yo quiero empezar de nuevo ya con seis series ya no tengo que depender de y no sé qué no sé cuánto y así ya podría empezar ya series nuevas que han salido este año de last of us 2 me gustaría subirlo luego es que demasiado me gustaría subir por el final fantasy 7 remake que no tengo ahí que ni lo estrenado con su cajita y todo muchas cosas que tengo sin estrenar todavía y más y más que tengo el near 2 es que tengo mucho amante del rpg tengo yo y luego no las acabo y tengo que acabar y diréis es que si no esto no sé que no sé cuánto y no sé cuánto o digo no no es así luego también más por último también me ha dicho un tal david nox el otro día bueno un tal no es un minacaban david nox de hecho os dejaré abajo su canal para que los pasillos escribáis y los pinchos gatos qué que debería hacer un resumen sobre series que haya acabado que están en inglés yo he dicho que sí pero de momento no voy a tener ese tiempo de a mí no pero de todas formas ya estoy haciendo ya el resumen de no desde la encuesta pero de otro juego que iré subiendo e iré acabando y espero que os vaya gustando así que bueno nada más eso es todo espero que os haya gustado esta pequeña hablación speaking o no sé qué o la madre que lo parió ya maldito inglés nada más los directos de dan pues seguirán los directos bueno no los directos sino los pequeños las pequeñas canciones de mi coja que suene también todo seguirá igual así que no os tengáis no os preocupéis por nada y nos vemos en otro vídeo bye